Mientras Jordan Cajana realizaba un viaje por carretera en su automóvil, el hombre vio lo que parecían dos pequeños puntos negros a lo lejos en medio de la carretera. Al acercarse al lugar pudo darse cuenta de que se trataba de dos asustados y desorientados cachorros que fueron abandonados a su suerte en medio del desolado calor. Jordan recuerda que eran los cachorros más lindos que hubiera visto antes. Los tomó en sus brazos y decidió llevarlos al veterinario para asegurarse de que estuvieran en buen estado de salud. Estaba tan feliz de encontrarlos que sin saber cómo resultaría todo en ese momento, decidió llevarlos junto a él en su viaje por carretera. El hombre aseguró que después de encontrarlos a su suerte en aquella autopista no podía imaginar dejarlos solos, así que ellos lo acompañarían en su viaje de una manera u otra. Jordan decidió llamar a los cachorros Sedona y Zeus. En medio de su primer viaje con su nuevo humano, los pequeños perritos descubrieron la nieve y disfrutaron jugando alegremente con su padre adoptivo durante aquel recorrido. Zeus es un chico bastante travieso y curioso, disfruta jugar con su padre, pero es bastante protector cuando se trata de su hermana Sedona, ya que es la más pequeña. Por su parte Sedona es muy consciente de las cosas, pero disfruta destruir todo lo que encuentra a su paso. Para ella todo forma parte de la diversión. Para Jordan encontrarlos fue lo mejor que pudo ocurrirle en aquel momento. Él asegura que son los mejores compañeros de aventura que pueden existir. Ellos disfrutan las caminatas por las montañas junto a su padre, y Sedona permite que Zeus sea su guía en todo momento durante sus travesías. Desde que los encontró en aquella carretera ha pasado ya un buen tiempo, y estos adorables aventureros han acumulado muchos recuerdos y fabulosas experiencias juntos. Sin duda alguno, para este hombre amante de los animales, rescatar a estos chicos durante aquel viaje ha sido de lo mejor que le ha podido ocurrir. Si deseas conocer un poco más acerca de las aventuras de estos encantadores perritos y su padre adoptivo, puedes visitar sus redes sociales que dejamos en los comentarios. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete!